José, soy directora de Proyecto Localiza, que es el programa educativo en el que a través de la fotografía buscamos el cambio para la sustentabilidad. Ella es Ceci y Alejandrina, ellas son participantes de Proyecto Localiza en un colegio, entonces ellas me van a ayudar, digamos, a dar el taller un poco. Entonces, ¿cómo te llama? Nadia, Mariana, ¿cómo? Germán, ah ok, mucho gusto. Bueno, entonces mi nombre es Majo. Entonces, el propósito de este taller es que sea muy dinámico, que sea muy activo y que ustedes en 40 minutos puedan aprender lo que Proyecto Localiza, que es el programa educativo que trabaja con los jóvenes en las preparatorias, hace cinco meses, entre cinco y ocho meses en un colegio. Entonces, les voy a poner como poquito en contexto primero de qué es Proyecto Localiza, cómo funciona, qué es lo que buscamos y ya después la idea es darles como los elementos básicos de cómo se hace una fotografía para la sustentabilidad con la técnica que se desarrolla en Proyecto Localiza. Entonces, bueno, primero, Proyecto Localiza, el día de hoy estamos dando este taller dentro del marco de comunidades. Yo pertenezco a Social Valley, que es la comunidad de innovación y emprendimiento social de México y en esa comunidad lo que buscamos es promover e impulsar todo lo que tiene que ver con emprendimiento social. O sea, el impulso a proyectos, el impulso al ecosistema, a los actores que están involucrados, etc. En Social Valley, de hecho, hacemos encuentros una vez al mes, son abiertos para el público en general, quien se quiera acercar, cada vez tenemos distintos espacios y lo que buscamos es ir generando conocimiento, experiencia, intercambio de conocimiento, experiencia acerca de todas las soluciones y todos los proyectos que están buscando para impulsar temas de emprendimiento social. Hola, buenos días, bienvenido. Si quieres acércate así como somos poquitos para que sea en chiquito. Le puedes dar una etiqueta y un que escoja un tema. Bueno, Proyecto Localiza es la iniciativa educativa que busca promover la sustentabilidad a través de la fotografía documental. Esta iniciativa forma parte del Lexicon of Sustainability. El Lexicon of Sustainability es la organización internacional que promueve la sustentabilidad a través de la fotografía documental. El Lexicon está basado en Estados Unidos, California. Les voy a ir pasando igual para que vayan ojeando. Este es el libro que se ha hecho por parte del Lexicon en Estados Unidos. En Estados Unidos ya lleva cinco años, aquí llevamos trabajando en el programa educativo cuatro años. Y lo que buscamos, al final lo que el Lexicon hace es que nos dedicamos a capturar, a identificar las historias de los que nosotros llamamos son los héroes cotidianos. Es decir, los ciudadanos de a pie que como ustedes y como nosotros tenemos nuestra vida, no estamos como digamos en las grandes esferas de poder ni de toma de decisión, estamos llevando a cabo una vida bastante normal, pero en nuestras decisiones, en nuestros modos de vida, en nuestras elecciones que hacemos, estamos generando soluciones concretas a problemáticas medioambientales. Entonces, este libro cuenta todo lo que tiene que ver con soluciones de ciudadanos de a pie, de nuestros seres cotidianos en Estados Unidos relacionadas a la comida. Mira, mira, mientras voy a agarrar, perdón, estas, para que las vayan viendo, igual pásenlas. Estas son algunas de las fotos que los chavos de Proyecto Localiza hicieron aquí en México. Entonces, en el libro pueden observar un poco el chiste del Lexicon, es que todo, como la herramienta principal es la fotografía. Entonces, buscamos la concientización, compartir, generar conciencia acerca de las experiencias y de las soluciones que ya se están generando a través de la foto con una técnica especial. Si ustedes observan las fotos y el libro, es como un collage, o sea, es un collage de fotos que ya después les van a explicar cómo se hace, pero que se centra al final en contar las historias de ciudadanos de a pie como nosotros. Si ustedes ven, siempre como el centro de la foto es un personaje principal y ese personaje principal tiene nombre, tiene apellido, tiene una historia, tiene una motivación, tiene una razón, un propósito por el cual está ahí, por el cual nosotros lo estamos documentando. Entonces, bueno, de manera general, eso es Lexicon of Sustainability. Lexicon of Sustainability hace varias cosas, genera contenidos como el libro, generamos exposiciones y su principal actividad es que tenemos Proyecto Localiza, que es el programa educativo. Entonces, en México, Proyecto Localiza, este es el segundo año, se está llevando a cabo en tres colegios aquí en Guadalajara, con el bachillerato Pedro Arrupe, con el Instituto de Ciencias y con el American School. Y lo iremos expandiendo cada vez más. Entonces, ¿cómo funciona Proyecto Localiza? Nosotros partimos de un principio y una premisa básica bien simple, que es esta. La gente vivirá de forma más sostenible si entiende los conceptos y principios básicos que definirán la próxima economía. Entonces, si ustedes observan en el libro, tanto en el libro como en las postales, todas tienen, se centran en contar la historia de una persona, pero además tienen abajo término, un término principal que enmarca la fotografía. Entonces, digamos que a lo largo del proceso de documentar estas historias, los propios personajes o los héroes cotidianos nos van compartiendo su visión y su perspectiva de lo que están haciendo. Y con eso ellos van armando, o sea, nos van compartiendo como términos que definen lo que están haciendo. Entonces, por ejemplo, en las postales pueden ver algunos de los términos, ¿ese qué dice? Chococultura. Entonces, el otro es, ¿el otro qué dice? Permacultura. Entonces, cada fotografía enmarca una solución y cada fotografía tiene un término que define la fotografía. Entonces, por eso al final se llama el léxico de la sustentabilidad, porque nosotros apostamos a que en la medida en la que vayamos entendiendo y adquiriendo más conocimiento acerca de los términos que definen todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, tendremos más posibilidades de alcanzar la transformación de hábitos y la mejora, pues, al final de nuestro entorno. Porque entendemos, o sea, si no conocemos los conceptos, si no conocemos que es diferente un libre pastoreo a un pastoreo que no es libre, digamos, o sea, hay un término que se llama libre pastoreo que habla de cómo las vacas, digo, dan leche y así, pero no están encerradas en un espacio definido y limitado. Eso es libre pastoreo y tiene un impacto enorme a nivel ambiental y a nivel dentro de la vida del animal. Entonces, si nosotros vamos conociendo que hay distintas formas de vida y que cada uno tiene un término que lo define, entonces nuestras posibilidades de cambio, nuestro alcance y nuestra visión es más grande. Entonces, nosotros le apostamos a que podemos vivir de manera más sostenible si vamos entendiendo y conociendo todo lo que compone la sustentabilidad. Entonces, bueno, esta es como la primicia principal. Proyecto Localiza, justamente se trata de eso, entonces, de localizar las historias de sustentabilidad en nuestra ciudad, o sea, en nuestro entorno cercano, corto, por eso es Proyecto Localiza, y con ellas se desarrollan distintas habilidades, la habilidad de investigación y redacción, análisis y pensamiento crítico, liderazgo y trabajo en equipo, multimedia, digitales y comunicación y gestión. Entonces, durante Proyecto Localiza, o sea, durante este programa, los chavos como Ceci y como Alejandrina lo que tienen que hacer es que tienen que dedicarse a descubrir primero los proyectos que hay en su localidad, existentes, se han sorprendido y yo me he sorprendido junto con ellas al encontrar que hay muchas más soluciones de las que pensábamos, hay mucha más gente haciendo cosas y al final lo que falta es compartirlas, entonces, de alguna manera, Proyecto Localiza hace que nosotros nos convirtamos en voceros, en portavoces de las soluciones que ellos están haciendo. Y entonces, se desarrollan todas estas habilidades y hay como cuatro etapas básicas en las que se implementa el Proyecto Localiza. Una es aprende, otra es localiza, la tercera es crea y la cuarta es comparte. Entonces, en aprende, ellos tienen un acercamiento general con los términos, con el funcionamiento del proyecto, con el enfoque hacia las soluciones, hacia los términos, hacia el entendimiento de los términos. Entonces, por ejemplo, a lo mejor se clavan un poco más en conocer las historias, las imágenes, tal, ¿no? Luego, es Localiza, que es donde ellos salen a través de visitas de campo, que ahorita vamos a asimilar unas visitas de campo aquí con ustedes, pero, o sea, ustedes, ellos salen y encuentran, identifican los proyectos, las soluciones que ya existen y empiezan a tener acercamiento con los actores, a entender por qué lo están haciendo, qué hicieron, cómo funciona, ¿no? De manera grupal. Esa es la segunda etapa. La tercera etapa es cuando ellos crean, entonces ellos ya escogen una historia específica, se organizan por equipos y dicen, ah, bueno, a mí me latió esta solución, porque esto es muy importante, nos enfocamos en soluciones, no en problemáticas, soluciones. A mí me latió esta solución, entonces yo voy a documentar tal solución, ¿no? La solución del bosque pedagógico del agua, del parque agroecológico de Zapopan, el huerto urbano que tienen ahí, de cómo tienen baños secos, de cómo en Rancho de la Luna cultivan puras, de manera orgánica nada más, etc. Entonces ellos escogen una solución, se organizan por equipos y documentan la solución con la técnica que hoy les vamos a compartir. Es decir, haciendo una fotografía, tomando una fotografía, aplicando una entrevista y después con eso armando un producto final, que es una imagen artística, como las fotos que vieron aquí, chiquitas. Y entonces, por ejemplo, estos son algunos de los resultados, como los que tienen, este fue del año pasado y es en el parque agroecológico de Zapopan y cuenta la historia de Farid, Farid es uno de los chavos que estaba muy involucrado en el parque agroecológico de Zapopan, que él estaba como cuidando toda la coordinación así, pero al final él ayudó a planear todo el funcionamiento del parque con visión y como la implementación de lo que se llama la permacultura. Luego, este señor es uno de los líderes de la planta de tratamiento de agua de Bugambillas, donde toda el agua que nosotros no sabíamos, pero lo fuimos descubriendo sobre el camino, toda el agua, bueno no sé si toda la de Bugambillas, pero una parte se trata y se rehúsa. Entonces, los chavos hicieron esta foto. Y implica muchísima creatividad, si pueden ver, porque ellos entienden, aplican la entrevista y después tienen que identificar cómo es que van a plasmar la información que ellos recuperaron, para que sea algo atractivo visualmente y además para que tenga un impacto y para que de alguna manera relate de manera fidedigna la historia. Y siempre el centro es la persona, los ciudadanos, los héroes cotidianos. Este es el rancho Los Eucaliptos y es la historia de Nereida, que junto con su esposo, su esposo tiene todo un rancho en el que trabajan todo de manera orgánica y natural, pero además ellos tienen un banco de semillas en el que promueven el intercambio y la conservación de semillas. Entonces aquí el término que se escogieron es conservación de semillas y van platicando todo el proceso. Esta es la historia de Sofía, de Un Salto de Vida, que es la organización que está basada en el salto que se dedica a promover la conciencia acerca de la contaminación del río Santiago y a tratar de generar distintas estrategias y propuestas para hacer frente a la situación bien difícil en la que se encuentran, que es que viven al lado del río más contaminado de México y no contaminado de aguas negras, sino contaminado de elixiviantes muy pesados de las industrias electrónicas. Entonces esta es la historia de Sofía, una de las líderes del proyecto y su hija y cómo están creando un huerto urbano en el que ellos están tratando de generar sus propios medios de producción. Esta es la historia del Casa Tormentas, que es un sistema de captación de agua de lluvia que desarrolló un ingeniero que se llama Arturo Gleason. Entonces este sistema de captación de agua de lluvia está en una camionetita, lo pueden ir rotando por toda la ciudad, pero al final tiene todo un proceso, o sea, puedes ver como todo el proceso de cómo se capta el agua de lluvia y se rehúsa. Y bueno, este es el de autoproducción, ¿este dónde fue? ¿Quién lo hizo? Este es el de autoproducción y es… ¿eh? ¿Tú lo hiciste? ¿Dónde es? Ah, de Nereida, sí, ok. Entonces si se fijan, por ejemplo, aquí se repitió dos veces la misma historia, que es el rancho de los Ecopaliptos con Nereida, pero cada quien le dio un enfoque muy distinto. O sea, la otra chava decidió enfocarse en conservación de semillas, que es una de las iniciativas que tiene Nereida en su rancho, y ella decide enfocarse en la parte de cómo está autoproduciendo todo. Entonces digamos como que al final tiene muchísimo el elemento de creatividad, porque ustedes deciden de qué manera quieren abordarlo y qué es lo que quieren comunicar. Pero sí se tiene que estar muy enfocado a que tiene que haber una solución, o sea, tiene que contar una solución, tiene que haber un término que lo enmarque y quien personifique eso tiene que ser, valga la redundancia, una persona. O sea, alguien que tenga nombre, apellido y que puedas poner en la fotografía y que nos pueda platicar qué es lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, qué es lo que lo motiva, tal, ¿no? Entonces después, una vez que ellos… Voy a regresarme a… Ahí está, que me gusta mucho. Bueno, a todas. Una vez que ellos hacen esto, hacen la parte creativa, pasan a la cuarta etapa que es la parte de comparte, que es donde ellos tienen la misión de… porque pues tiene valor hacer una obra artística así, pero al final tiene más valor, no tiene tanto valor si no se comparte, si no se da a conocer. Entonces, ¿cómo se van a conocer todas estas historias que hasta nosotros mismos nos hemos sorprendido de que están sucediendo? Si no las difundimos. Entonces ellos tienen como premisa generar una exposición inaugural en su colegio, en el que ante la comunidad del colegio pueden presentar lo que están haciendo y luego además empieza a haber una serie de eventos, exposiciones, participar como en distintas actividades en las que puedan ellos llevar estas historias a otros lados y se puedan dar a conocer, porque al final nuestra apuesta es que las historias de cambio están en todos nosotros y la fotografía es como la herramienta en la que podemos capturar y podemos ser los portavoces de eso. Entonces ahora, podemos pasar ya a la dinámica como tal, o sea que es la parte del taller, que es así como muy activa. Cada uno de ustedes tiene una etiqueta de acuerdo al color que escogió por el tema. El chiste es que entre, pues ahorita así en cortito nos vamos, o sea, quienes, pues sí, nos ponemos así, ¿cómo estamos? Alejandrina y Ceci y yo, cada uno vamos a explicar los tres elementos que contienen la fotografía, o sea, como es el proceso de creación de la fotografía, para que ustedes después puedan ir, o sea, la idea es que ustedes puedan ir y hacer un boceto de cómo se vería su foto, ya aprendiendo como los tres elementos. Los tres elementos son fotografía, o sea, toma de fotografía, literal tomar la foto, pero con la técnica del proyecto Localiza, que es el collage de fotos, muchas fotos en una grandota. Después, aplicar la entrevista, que es desarrollar como tal el cuestionario, pero va más allá de un cuestionario, es como entender, o sea, por el enfoque que le damos a la foto, porque combina texto con foto, es entender las motivaciones, los propósitos, por qué lo hacen, qué es lo que están haciendo tal, ¿no? Entonces, después se hace la entrevista y después es la etapa de bocetaje, o sea, son las tres etapas, toma de fotografía, entrevista y bocetaje. Y en la parte de bocetaje es donde se unen las dos cosas, o sea, donde ya teniendo la foto, habiendo aplicado la entrevista, tú decides qué es lo que vas a poner, o sea, porque al final se combina escrito con foto, o sea, qué es el contenido que vas a poner ahí. Entonces, la idea es que, digamos, Ceci es de bocetaje, o sea, es la última etapa, tú eres foto y yo soy entrevista. Entonces, primero, haz de cuenta por aquí, ¿quién tiene el… alguien tú? ¿Alguien más eres ahorro de agua? No. Ah, ok, ustedes dos son ahorro de agua. Entonces, ahorro de agua, si quieren, pueden empezar con… ¿Tú eres entrevista? Foto, perdón. Bueno, pueden empezar con Alejandrina para que les vaya explicando la foto. O sea, el chiste es que se acerquen, o sea, se acerquen con ustedes ahí en las sillas y les explique con su experiencia cómo es la toma de foto ya, como que ustedes les hagan preguntas, los detalles, todo, ¿no? Muy bien que tengas el libro para que puedas apoyarte y explicarles. Porque el chiste mucho de la foto es como la técnica, o sea, como… La técnica de collage así está muy padre porque puedes jugar con los tiempos, te da capacidad de jugar con los tiempos que luego hace que puedas hacer esto. ¿No? Nereida está en muchos lados a la vez y va explicando los procesos. Porque una de nuestras premisas, bueno, no una de nuestras premisas, pero una de las cosas que el fundador de Proyecto Localiza dice mucho, es, ya ven como hay como un dicho muy grande que dice, una fotografía dice más que mil palabras. Y él dice, no, una fotografía no dice más que mil palabras, una fotografía dice más que mil preguntas. Porque tú ves la foto y te genera muchas preguntas. O sea, como que lo que nosotros buscamos es no dar espacio a que haya como duda. O sea, como… ¿Y él quién es? ¿Y por qué trae en la mano esa voz? ¿Esa voz de dónde salió? ¿Y qué significa? O sea, como si queremos dar todos los detalles al respecto. Entonces, el poder jugar con los tiempos en este esquema de collage, perdón, te permite poder jugar con los tiempos y explicar procesos, explicar etapas, ¿no? Entonces, bueno, les voy a explicar ello esa. Ustedes dos pueden empezar entonces con Alejandrina para que les explique la foto. ¿Quién más tiene? ¿Tú qué tienes? ¿Tienes el de… El espilfarro de comida. Tú puedes empezar si quieres con Ceci para que te explique el bocetaje. Y tú tienes reciclaje. Puedes empezar conmigo para que te explique la entrevista. Y ya después la idea es que por cinco minutos, o sea, en tres minutos, o sea, bueno, no, digamos cinco, les expliquen y se cambien, se reten. O sea, para que todos pasen por las tres explicaciones. Y ya después hay unos papelotes ahí. Y el reto es que ustedes salgan aquí en Campus Party a encontrar una solución. Es decir, una solución muy sencilla. O sea, sé que no está tan fácil. Es muy diferente a ir a un proyecto como tal. Pero lo que nosotros buscamos es comunicar que las soluciones están en todos lados. Entonces, por ejemplo, que ustedes digan, si a ustedes les toca el espilfarro de comida, había un video que yo casi me quería morir aventando pizza, todos, aquí, ayer. Ah, bueno, ahí tenéis el video. Por ejemplo, estaría padrísimo saber que alguien hizo algo con esa pizza recuperada, de alguna manera, por lo menos se le da a los perros, no sé. O sea, ¿me entiendes? O alguien que está evitando el espilfarro de comida, la manera en la que ofrecen a los restaurantes los platillos, para que no se venda más de lo que no se va a comer, no sé. O sea, como mucho lo que el espilfarro de comida busca, digo, no, el tema aborda es evitar justo eso. Por ejemplo, hay una organización que se llama Food Funding, que se dedica a generar conciencia acerca del espilfarro de comida y de cómo hay muchísimos excedentes de comida y al mismo tiempo hay muchísima gente muriéndose de hambre porque no tienen acceso a la comida. Entonces, eso es. ¿Vienen al taller? ¿Vienen al taller? Sí, pero yo no represento a los proyectos. Sí, tiene que ver, pero es un taller de foto, o sea, de cómo se nos documentan estas historias. O sea, yo conozco a los líderes de los proyectos y si te interesa te puedo contactar con ellos. Ah, sí, sí, sí. Y si se quieren sumar, adelante. Entonces, bueno, por ejemplo, de temas de espilfarro de comida, tu reto es encontrar cómo se está generando de alguna manera en Campus Party, en todo Campus Party, una solución a la conciencia acerca del espilfarro de comida. Y ver cómo lo vas a documentar en un boceto, en un papelote. Así como con los elementos que componen la foto, que están aquí. Estos son los seis elementos que tienen que componer la foto. ¿Sí? Ahí se va a quedar ya esto puesto. Para que lo tengan. Entonces, bueno, por ejemplo, ese es un ejemplo. Y luego a alguien que le toque reuso, si hubiera aquí estoy segura, probablemente quiero pensar que en algunos de los campos hay un lugar donde se está recopilando todas las pilas usadas y así, ¿no? O todas las computadoras viejas o celulares. Es un ejemplo buenísimo de reuso, de una solución bien concreta. Y luego el otro que es ahorro de agua. Alguien que tenga un termo y no tenga una botella de agua comprada. O sea, bueno, eso sería reuso, pero por ejemplo ahorro de agua sería en los baños que no tienen como limitado el uso del agua. O sea, al final no, la invitación no es a que encuentren la solución más compleja, que no, pero es a que identifiquemos que en todos lados están las soluciones y la capacidad de cambiar nuestras acciones hacia una visión más sustentable. Entonces, una vez que pasamos por las tres estaciones, ustedes tienen tiempo, 20 minutos, para que vayan y encuentren esa solución y decidan cómo es que la quieren plasmar con este bosquejo. ¿Sí? En un boceto. Que ustedes hacen y ya después que lo presenten. Entonces, vamos empezando. Entonces, nos podemos recorrer, haz de cuenta como… Aquí en nuestro espacio, y ya que se acerquen y tenemos cinco minutos. Gracias. 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 Gracias.